Elementos de la Secretaría de Marina localizaron un megalaboratorio clandestino y se aseguraron aproximadamente 41.3 toneladas de producto terminado y 12.7 toneladas de sustancias químicas que producirían 54 toneladas de metanfetaminas. La dependencia y forma que se trata de la más grande incautación del sexenio. El expresidente estadounidense Donald Trump comparece este lunes en una corte de Florida por el caso de los documentos confidenciales hallados en su poder tras abandonar la Casa Blanca. México pierde ante Estados Unidos en la final de premundial femenil sub-17 de CONCACAF. El tricolor cayó por marcador de 4-0, sin embargo, ya se aseguró el boleto a la Copa Mundial Femenil. Esta se llevará a cabo en República Dominicana y participarán 16 equipos. Durante el Super Bowl 2024, Disney y Marvel finalmente revelaron el primer adelanto de Deadpool 3. Marca la entrada de Ryan Reynolds al mundo cinematográfico de Marvel y traerá de regreso a Hugh Huckman con su icónico papel de Wolverine.